Estamos previendo que en torno a las 9 de la noche puedan estar en la zona del incendio de manera que actuemos lo más rápidamente posible. La dirección del viento se dirige en este momento hacia la zona de Tacoronte. Hemos hecho la evacuación preventiva en las calderetas, la zona también del campo de tiro y también del carril del polvo. Toda esa zona ya ha sido evacuada, son en torno a 110 personas. Se ha habilitado un pabellón y probablemente a lo largo de la tarde ya estaremos habilitando con toda seguridad hoteles para poder alojar a las personas que hemos procedido a evacuar. La previsión que tenemos para esta noche es que pueda haber intensidades altas de viento. Y si tenemos esas rachas y se llega a cumplir, pues el riesgo que implica la evolución del incendio es muy alto.